Hoy voy a efectuar una reacción conocida como el camaleón químico y para ello me pondré guantes y gafas de protección. Se trata de una reacción de óxido a reducción en la cual utilizaremos permanganato potásico que es un potente oxidante y azúcar que es un reductor en medio básico. Para ello pondremos en el agua hidróxido de sodio o sosa cáustica. Pongo una cucharadita de hidróxido de sodio, tres cucharaditas de azúcar y añado agua. Para disolverlo bien voy a utilizar este agitador magnético. Pongo el imán por otro lado voy a poner una pequeña cantidad de permanganato potásico en este vaso, unos pocos cristales y añado un poco de agua. Observad que obtenemos una solución de color violeta. En medio ocuso alcalino y en presencia de un agente reductor como el azúcar, el permanganato potásico de color violeta intenso se reduce a manganato potásico de color verde y posteriormente a dióxido de manganeso de color marrón amarillento. Y antes de terminar quiero enviarme un cordial saludo a Román Gómez Marín de Guadalajara en México, a Mauricio Ortiz de Asunción en Paraguay y a Charles Palacios de El Salvador. Nos vemos los lunes en CienciaVit.